Hola, bienvenidos a nuestro taller número 3 de Percusión Corporada, con el proyecto Creables por la Vida y de la mano de la Corporación Gozarte y la Alcaldía del Municipio de Empíjaro. Para dar inicio a nuestra tercera sesión, vamos a comenzar con nuestro calentamiento corporal de rutina, ejercicios a nuestros hombros, estiramiento de la cabeza, movimientos circulares, al otro lado. Todos los ejercicios los hemos venido trabajando clase a clase y ya puedes ir generando tu propia rutina de estiramiento. Además, vamos a agregar también la respiración pero para la respiración, vamos a agregar un movimiento completo de todo nuestro cuerpo. Así que cuando inhales, vas a hacer una leve flexión, subes tus brazos y exhalas. Todo el movimiento se conecta con tu cuerpo, vamos a utilizar todo el cuerpo para inhalar. Abajo nuevamente. Inhalas y exhalas. Muy bien. Vamos a estirar un poquito nuestro cuerpo para activar la energía corporal. Muy bien. Muy bien. Entonces, primeramente vamos a respirar un poco, inhalemos. Hasta arriba. Y exhalas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. LED. Muy bien. Muy bien. Vamos a esperar una vez más. Inhalan y exhalan. Eso, si vamos deprimiendo la pereza, vamos a estirar nuestro rato hacia arriba, como si fuéramos, a bostezar. Si tenemos toda la pereza que tenemos en este momento, ya las cobijas se fueron, ¿cierto? Ahora vamos a hacer unos movimientos circulares con los hombros. Eso, lento, para que no se abren a lastimar. Ahora, hacia adelante. Vamos a recordar las variaciones rítmicas vistas en la sesión anterior, con el juego Échele Leche al Café. Si a uno de los aves, puedes dirigirte a la sección número 2, al taller número 2, y ahí puedes ver la explicación del juego completamente. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Ahora hagámosla con pulso. Doble lentitud. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Ahora hagámosla con pulso. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Ahora, doble velocidad. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Ahora vamos a hacerla completica una vez más, con las preparaciones rítmicas. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Pulso. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Doble velocidad. Échele Leche al Café, para hacer café con leche, para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Muy bien. Para hacer leche con café, que hace falta que te eche. Aquí en este juego están nuestras tres variaciones rítmicas básicas con las que hemos trabajado en esas tres sesiones. Tenemos la doble lentitud, el pulso y la doble velocidad. Para nuestra tercera parte, vamos a comenzar a interactuar con objetos que tenemos en nuestra casa. Para el día de hoy, yo traje un vaso, dos cucharas y nuevamente el recipiente de azúcar. A cada uno de los objetos le vamos a asignar la duración de las figuras rítmicas que hemos terminado trabajando. Entonces, en este caso, al vaso le voy a asignar el pulso, a las dos cucharas le voy a asignar la doble velocidad y a nuestro recipiente de el azúcar le voy a asignar la doble lentitud. Pulso. Y también lo podemos hacer intercalando las manos. Tenemos pulso. Pulso. Y doble lentitud. Y doble lentitud. Volvemos entonces a pulso. Doble velocidad. Doble lentitud. Pulso. Doble lentitud. Pulso. Pulso. Tiro lentitud. ¿Qué necesitamos para la clase del día de hoy? Por aquí viene, 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 viene. Bastos plásticos. Bastos plásticos, pero lo hago totalmente espalda. Eso, yo creo que eso. Un besito. Muy bien. Ahora necesitamos, chicos, una superficie donde podamos golpear nuestro vaso. Ojo, no vayan a buscar la mesa de vidrio, porque si buscan la mesa de vidrio, ya saben lo que puede pasar. Así que puede ser un escritorio, puede ser un escritorio o un espacio, pues, como, donde puedan golpear. Si de pronto tienen una mesa de madera y no se puede golpear mucho, entonces lo que van a hacer es ponerle una toalla encima. O un patito o algo para que... ¿Listo? ¡Ayuda, los vasos de todos! Eso, ya María José y a José le están ayudando a organizar. Paulina tiene su vaso. Juan Diego, muy bien. Juan José. Juan José, ¿eso es un vaso o eso es un tarro? Mamá. Susana. Es un termo, pero yo lo utilizo como vaso. El termo de pronto me va a tener un poco de dificultad. Susana, ¿ese vaso es de vidrio? No, pero plástico. Ah, bueno, parece. Porque mira, Juanjo, lo que vamos a hacer es que el vaso vamos a jugar con las posturas que tiene el vaso. Entonces, no sé si el termo se lo permite. Si el termo se lo permite, está bien. Ok. Bueno, chicos. Primero vamos a explorar como las posibilidades sonoras que tiene el vaso. A ver, empiezan a proponer sonido con el vaso. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué sonidos podemos hacer con el vaso? Tenemos, ¿cierto? El vaso boca abajo. Tenemos el vaso boca arriba. ¿Qué más tenemos? Podemos jugar con esto también. Con esa parte del vaso. Mire que hace un estudio diferente. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. En el uno siempre cambiamos de lado el paso. Uno, 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 dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, dos, tres, cuatro. Uno, uno, vaso, palma, mesa, palma. Ok, muy bien muchachos. Para nuestra última parte vamos a utilizar los objetos para hacer creaciones rítmicas. Cada uno va a proponer una serie de ritmos con cada uno de sus objetos, combinándolos de la manera que deseen. ¡Eso! ¡Muy bien más David! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. ¡Vamos María Ángel! ¡Eso! ¡Jueguen! ¡Jueguen con ellas! ¡Cucharas! ¡Que disfruten chicos! ¡Listo probé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Yo! ¡Vamos Pau! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias a todos! Nos vemos en una próxima sesión de Creadores por la Vida con la Corporación Gozarte y el municipio de Envigado. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!